Hice un short de unos 60 segundos donde el concepto era el siguiente, que llegar de 0 a 100 mil dólares es mucho más difícil que de 900 mil o un millón. Y por ese motivo es importante en los primeros 100 mil dólares ahorrar cada centavo, no ir a Starbucks, tomar transporte público, no ir al restaurante, llevarte un tupper a tu trabajo y un montón de cosas. El tema acá, ¿cuál es? Los comentarios que recibí en el video, que muchos entendieron el concepto, pero muchos me plantearon que es imposible ahorrar 10 mil dólares por año, que es lo que yo proponía, en América Latina, porque los trabajos no pagan eso. Y no es así, por ese motivo hago este video, porque intento despertarlos, intento que vean realmente cómo funciona el mundo, porque con esa restricción laboral o salarial es imposible, por supuesto, que lleguen a 100 mil, 200 mil y mucho menos un millón de dólares. ¿Qué tal chicos? Soy Kamanus, y ¿saben qué? Para los que no lo vieron, recomiendo que me sigan en Instagram, o bueno, acá mismo en YouTube también, en los shorts, para que los vean, pero fíjense lo que decía el reel. El único truco está en los primeros 100 mil dólares, pero te voy a explicar, ¿habrás visto alguna vez alguna personalidad que te dice, no gastes en un café de Starbucks, no vayas a un restaurante, llévate un tupper al trabajo, no vayas en tu auto, anda en transporte público, pero después ves que la gente que te lo dice hace esas cosas, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenés que hacer es conseguir tus primeros 100 mil dólares. Si vos podés ahorrar 10 mil dólares por año, a una tasa del 7% anual invertidos, te tomaría 7.84 años alcanzar los primeros 100 mil. Ahora, a partir de ese momento, esos 100 mil están generando interés, aparte de los 10 mil que harías cada año. Esto quiere decir que cuando tengas 900 mil dólares, los siguientes 100 mil para llegar al millón te van a costar 1,34 años. Estamos hablando de 4.5 veces más fácil llegar de 900 mil a un millón que de 0 a 100 mil. Eso es lo importante, es la misma cantidad de dinero, pero mucho más fácil de conseguir. Entonces, antes de tener tus primeros 100 mil, los gastos chicos sí afectan, sí los tenés que ahorrar. Ya cuando tenés mucha plata, verdaderamente se vuelven insignificantes. Tenés que tener conducta para tus primeros 100 mil dólares. Chicos, lo que dice ese reel es completamente cierto. Y la restricción en la cual me están planteando ustedes, no todos lo sé, pero que es imposible ahorrar 10 mil dólares por año en América Latina, les digo que eso es mentira. Es mucho más fácil de hacer que en Estados Unidos o que en Europa. Pero el motivo es por el costo de vida. A ver, por supuesto, voy a poner el caso de mi país, Argentina. Hace poco se podía vivir con 300 dólares al mes. Ahora es un poco más, 700, 800 o 1000 dólares al mes, 1500, depende del estilo de día que tengas. Pero la verdad es que es muy sencillo. Para vos poder hacer eso, lo único que tendrías que tener es un trabajo de 3 mil dólares al mes. Y ahorrarte la mitad. Y vas a poder ahorrar mucho más de 10 mil dólares al año. Y me dirán, pero hermano, ¿quién te paga 3 mil dólares por mes? Prácticamente cualquiera. Y lo digo simple porque lo es. Si vos tenés la capacidad de estar viendo este video, tenés la capacidad de ganar 3 mil dólares por mes sin demasiado esfuerzo. Podés ganar mucho más, eh. Lo único que tenés que hacer, y te lo digo sencillo porque lo es, es buscarte un trabajo para Estados Unidos, para Alemania, para Japón. Lo más fácil es para Estados Unidos. Es realmente muy sencillo. De todo. Conozco psicólogas trabajando para Estados Unidos en el Departamento de Recursos Humanos. Por poner un ejemplo nada más. No todo es programar, no todo es ser ingeniero. Realmente se puede. ¿Saben una cosa? No solamente es posible, es factible. El tema es buscarlo. Tienen que activar. A ver, sería 3 mil por mes por 12. Es un salario anual de 36 mil dólares. A ver, es brutalmente fácil de conseguir. De hecho, con experiencia y una vez que están metidos en el mercado, es fácil conseguir el doble. Serían 72 mil al año. Es fácil, en serio. No estoy bromeando. Lo que tienen que hacer es activarse. Se tienen que activar. Si ustedes tienen internet, una computadora o un celular, la capacidad de ver este video. Y por supuesto, no voy a negar una cosa. El factor inglés es importante. No imposibilita conseguir un buen trabajo a distancia. El hecho de no saber inglés. No lo imposibilita. Sí lo dificulta. Eso es cierto. Pero hoy por hoy, con las herramientas que hay para utilizar online, incluso hay traductores simultáneos que te permiten solventar esa problemática. Pero si sabés inglés, la restricción no está. Y si no sabés inglés, hay restricciones. Es cierto. Pero igual se puede conseguir. ¿Y saben por qué? Porque la mano de obra a 3 mil dólares por mes, relativamente calificada, mano de obra que solventa algo, un editor de video, un diseñador, un programador, un profesional, algún tipo de actividad que tiene un valor agregado, en Estados Unidos, a 3 mil por mes es barato. Vos a la empresa le salís barato. Entonces la empresa te va a querer contratar. Y no estoy hablando al pedo. Porque todos mis amigos de Argentina hacen eso. Todos están trabajando para afuera. Literalmente. No estoy exagerando. Todos. Entonces, la verdad es que cuando vos vivís en un país devaluado, en un país barato, en dólar, el ganar en dólar en el exterior se vuelve algo muy fácil. Vos podés tener un salario que para tu país es alto, pero es bajo para el otro país. Y es la verdad. Los jubilados de Estados Unidos se van muchísimo a México a vivir para bajar su costo de vida y permitir ahorrar más, tener más excedente o mejorar tu calidad de vida. Lo mismo hacen los jóvenes profesionales. Es extremadamente común en La Condesa, donde yo vivo, que aparte es el barrio más caro de México, ver extranjeros. Porque comparado a Estados Unidos, el costo de vida es muy bajo. A donde yo vivo, una renta está en 2.000, 2.500 dólares por mes. Más o menos. Bueno, en Estados Unidos, eso no lo consiguen de ningún lado. Se tiene que ir a un pueblo en la mitad de la nada. O sea, una ciudad va a pagar 4.000 o 5.000 dólares por mes de renta. La diferencia es brutal. Por eso lo hacen, por eso se mudan. Y todo es más barato. Por ese motivo, si vos conseguís un salario internacional, lo haces fácilmente. Y chicos, es imposible, es muy difícil de hablar. Bueno, está bien, listo, no lo hagas. Ya está, corta, cortita al bien, no lo hagas. Pero vos querés ahorrar, tener 100.000, 200.000, 1.000.000 dólares. Y que te lo regalen. No va a pasar. En todo aspecto, implica que te involucres. Si jamás en tu vida buscaste activamente, entrando a páginas web internacionales, a búsquedas de trabajo internacionales, si nunca te movilizaste verdaderamente y genuinamente por buscar esto, no me digas que es imposible, porque holgadamente conozco mucha gente que lo hace. No 1 o 12, mucha gente que lo hace. Y que es clase media, común y corriente, que encontró su salida por este lado. Y mencioné que conozco psicólogos, o psicólogas porque son mujeres en realidad, porque mucha gente pone esta excusa de que su profesión no es informática, y entonces es más difícil. La verdad es que conozco todo tipo de profesiones. El tema es que ustedes se sepan adaptar. Claro que si tiran un currículum hoy, en un país de América Latina, pensar la idea de ahorrar 10.000 dólares por mes, es difícil. Tienen que cambiar el chip de la percepción. 10.000 dólares en el mundo hoy, no es mucho dinero. Entonces es fácil de obtener. Y les digo un tip. Cripto. Que en cripto no solo se paga por encima de la media, no solo que se busca gente que te cobre barato, sino que 3.000 está visto como extremadamente poco. No solamente poco, extremadamente poco. Y cripto te manda a la wallet, no se entera el fisco, no te cobran impuestos y te queda holgadamente limpio. Entonces aprovecha los beneficios de vivir en un país de evaluado. No te quejes. Entendé el sistema en el cual vivís para entender cómo surfearlo. Esa es la verdad. La otra es que te vuelvas una persona emprendedora y que saques adelante un negocio o vendas algún producto, construyas una marca personal o una marca comercial y vendas algo. Esa es la otra forma. Requiere mucho más trabajo y tiene más riesgo, pero el beneficio por supuesto que es muy superior. Pero solamente con un trabajo lo puedes hacer. Entonces activa el chip. Si tu limitación es que no puedes acceder a un salario de 3.000 dólares por mes y lo ves algo imposible, mierda, tenés un techo muy bajo, amigo. A ver, salvo que tus condiciones no te permitan, pero si vos estás ahora con internet, un techo sobre tu cabeza, comida en tu refrigerador, en tu heladera y la capacidad de tener un dispositivo para ver esto, o sea, tenés las cuatro cosas y no según mi persona, sino según la cruz roja, estás arriba del 75% de todos los humanos. Aparte tenés la capacidad de comprender si estás viendo este video, porque mis videos no son jugar un jueguito que haga me de risa. Mis videos tienen un mínimo nivel intelectual para comprenderlos porque son temas complejos en general. Si vos estás viendo esto ahora, tenés la capacidad, amigo. Quizá no tenés la voluntad, es otra cosa. Y buscás excusas, es otra cosa. Me parece perfecto, buscá las excusas que quieras, es tu culpa. Súperalo. Si no sabés cómo hacerlo porque no sabés porque no tenés un valor agregado, tu primer paso es buscate el puto valor agregado. Claro, sos una persona poco interesante que no entiende un carajo de nada, que no sabe hacer nada, que nunca estudia nada, que no tiene ninguna utilidad más que afetar un botón, pero tenés capacidad. Bueno, tu primer paso, capacitate. La mayoría de las cosas que te pueden dar 3.000 dólares por mes te toma un año capacitarte. Capacitate, amigo. Ya está. Hacé algo de lo que te estoy diciendo, pero no me pongas un mensajito en el video de qué fácil decir 10.000 por año, pero no cualquiera en América Latina, bla, bla, bla. No, amigo, se excusa. Se puede holgadamente. Buscás tu salario, fíjate cuánto ganás al año y si es menos de 3.000 por mes, bueno, buscás un trabajo afuera. Ahora vienen los conceptos macroeconómicos de comprender tu país. Por ejemplo, hoy Argentina, las políticas macroeconómicas que tocan, está tomando, va a empezar a cambiar la tendencia. El país se va a volver más caro en dólar y más barato en peso. Al tener un momento desinflacionario, con un movimiento desregulador, que todavía no se solidifica, pero es lo que está buscando, la tendencia va a ser que el que trabaja para el exterior se vea perjudicado y el que trabaja para el interior se vea favorecido. Con lo cual, se simplificaría porque no tenés el esfuerzo extra y tenés que salir a buscar un trabajo afuera. Pero, consideralo, entende tu situación. No hay nada más fácil que estar en un país devaluado porque te buscas trabajo para afuera, le salís barato al de afuera, te va a contratar y a vos te queda un excedente de dinero muy importante. Pénsalo, amigo, lo que vos quieras. Si decís que es imposible, es imposible. Antes de hacer hay que creer. Es imposible hacer algo en lo que no crees. Es imposible. Así que primero convencete. Aprende, estudia o quédate viendo videos de YouTube y TikTok y no hagas un carajo que ese hecho es tu vida. Solamente que se está descontrolando el sistema monetario de una forma que nadie lo ve pero está pasando y te va a perjudicar mucho si no te avivas y no te enriqueces hoy. O sea, despertate porque va a cambiar el mundo. El mundo se está complejizando y se va a volver mucho más segmentado en ricos y ultra pobres. La emisión está descontrolada, el sistema monetario está descontrolado, el control del Estado está descontrolado y tenemos el recurso de Bitcoin y por eso lo estoy diciendo. Porque si tenés un excedente, lo que hoy nos provee Bitcoin es escaparnos de este problema que está viviendo el mundo en lo económico y permitirnos mantenernos arriba y escalar en nuestro patrimonio y en nuestro estatus social. Pero bien, lo dejo por acá. Puse al final el tema de Bitcoin porque todo desemboca ahí, todo desemboca en Bitcoin. Bitcoin da una rentabilidad superior al 7% anual con lo cual se puede hacer mucha riqueza con mucho menos de 10.000 dólares al año pero puse ese número porque es accesible y si una persona no tiene la voluntad de conseguir ese número al año de ahorro no va a llegar nunca a nada. Así nomás se los digo. Chicos, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau. Chau.